Hola, mi nombre es María Claudia Quesada. Mi nombre es Berta Ligia Quesada. Somos cocineras tradicionales de Al Natural Hecho en Casa, conservas orgánicas. Estamos en el Corregimiento La Leonera. Hoy la cop nos sabe a chachafruto. Vamos a preparar un tahini, que es una de las bases del humus. Se prepara con un aceite de ajonjolí y ajonjolí tostado. Si ustedes no tienen un procesador en casa, pueden hacerlo en la licuadora igual. Cocinamos el chachafruto aproximadamente 30 minutos, lo pelamos y lo procesamos. Ponemos ajo, ponemos el tahini y también ponemos limón mandarino de nuestra zona rural. Aquí ya vamos a procesar. Aquí ya estoy emplatando y estoy adornando nuestro humus de chachafruto. Ya tenemos nuestro humus listo. Es una preparación muy versátil. La podemos acompañar con unas galletas de soda con pan pita. Y a vos, ¿a qué te sabe la COP16? ¡Veite. Hola, fíjх. ¡Veite. MAÉS